Soy la doctora Sahit Samariño, eres atleta de alto rendimiento, te invito a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para mejorar tu capacidad ventilatoria y tu rendimiento físico sin interrumpir tu entrenamiento. Agenda tu cita, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Respira libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sahit Samariño. Feliz viernes y como todos los viernes estamos con ustedes en su programa de salud de TN o Radio Respira Libre. Hoy un programa especial, celebramos nuestros primeros dos años y estamos aquí con mucha gente importante que ha llevado a Respira Libre a estar en el inicio de una nueva etapa. Estamos aquí gracias a la Ingeniería Sistemas Antonio Calderón, Dirección General de la Radio Rafael Caceles, Ingeniería Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Caronín Méndez, Control Técnico, Bárbara Caguán, Producción Andreina Benavides y Andillor Morillo, Asistencia de Producción Lloverit Sangarita y quien les habla Sahit Samariño. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en nuestra página web respiralibre.net que tenemos nuestros micros educativos de lunes a viernes a las 7 y 57 de la mañana y a las 1 y 57 de la tarde y que tienen la reposición de este programa como todos los viernes de 9 a 11 de la noche. Regresamos con nuestro programa aniversario. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y tenemos en nuestro programa especial aniversario a nuestro primer invitado, Argenis Carpio, Franquicias Venezuela, con su programa Igual en TNO. Gran amigo, más que amigo, el que ha hecho, el que inició, o que me hizo caso, así es que lo voy a decir. El que me hizo caso y entendió que Respira Libre podía ser una franquicia, podía ser un modelo de expansión en salud y que se tomó el tiempo para entender cómo era el negocio y poder llevarnos al inicio donde estamos, al inicio de nuestra expansión. En estos primeros dos años queremos empezar el programa con él porque estamos justamente en nuestro proceso de expansión y eso es algo sumamente importante, que en dos años apenas en nuestro querido país estamos ya creciendo y eso es por la paciencia inicial que tuvo Argenis. Argenis, bienvenido, de verdad que gracias por estar aquí. Como siempre lo diré, la persona que logró entenderme, entender mi cabeza y poder dar ese primer paso fuiste tú. Así es, doctora. Bueno, enhorabuena, de verdad, felicitaciones, qué orgullo estar aquí sentado con ustedes, con el equipo, porque estamos aquí en pleno celebrando, conmemorando esos dos primeros años de feliz existencia, productiva existencia de Respira Libre, porque ya podemos hablar de todo un sistema, de un método encabezado y liderado por ustedes. Y sí, cómo olvidar esos momentos hace dos años cuando comenzamos. Parecía cuesta arriba, pero qué reto interesante y satisfactorio uno empieza siendo difícil, complejo, a veces inentendible y que usted y yo pudimos visibilizar, pudimos visualizar y hoy por hoy ya está cristalizado. Estamos ya en proceso, en pleno proceso de expansión. Respira Libre, Santo Domingo, República Dominicana, Punta Cana y pare usted de contar. Respira Libre definitivamente está en expansión. Es así. A ver, Argen, podemos... Cuéntanos que de tu boca será mucho más agradable y quizás algunos detalles que yo no me recuerde. ¿Cómo fue que nosotros empezamos en este proyecto? Sí, yo fui convocado a una... por nuestra amiga Uyubelitze, que está por aquí cerquita, a una rueda de prensa, pero era como un conversatorio de emprendimiento, de emprendimiento, donde tuvimos personas como Carlos Brand, estuvo Simón Milá de la Roca, estuvo... en fin, estuvimos varias personas metidas en esto, voceros, conferencistas de emprendimiento, en el caso mío, emprendimiento asistido o franquiciabilidad. Y yo en ese momento descubrí Respira Libre, no lo conocía. Desde entonces, bueno, quedó el gusanillo de replicación, de expansión ahí inoculado, de parte suya, debo decirlo. Y bueno, comenzamos, hicimos un acuerdo, usted y yo, y arrancamos a manualizar, a organizar todo ese know-how. Pero más que know-how, había el saber quién, que era lo que usted representaba, porque era complicado, o sea, metodologizar un proceso netamente humano, un servicio médico, la mano suya, el decir know-who suyo, definitivamente no era fácil. Y fue a lo que nos dedicamos, a lo que nos abocamos. Y bueno, finalmente, después de muchas entrevistas, después de mucha observación, pero también después de mucha investigación, logramos plasmar en blanco y negro ya lo que usted muy bien hace y que definitivamente ya estamos trascendiendo de Venezuela, de Terra Plaza a otros países y ¿por qué no? El mundo. Bueno, eso es, eso es el sueño que está empezando a hacerse realidad. Sí, eso fue uno de los eventos que siempre tuvimos en mente, iniciar con Respira Libre, porque siempre en Respira Libre empezamos como, como dices tú, un sistema que no era solamente el dar la solución en consultorio para su problema nasal obstructivo, para el ronquido al paciente, sino también tener una parte de educación y una parte de calidad de vida. En la parte de educación, empezamos con los conversatorios para poderlos pasar por los canales de YouTube o hacíamos Insta Live. Insta Live. Insta Live. Exactamente. Y el primero, pues, ya que la apertura de Respira Libre cuando hicimos la inauguración fue la charla, una charla que yo di de por qué invertir en salud en momentos de crisis, basadas en mi D.O.R., en decisión de que hablo en el país, ver la oportunidad y la reinvención. Y ya que, bueno, estábamos tratando de darnos nosotros también ánimo, invitamos a más gente. Otros como usted. Otros como nosotros, que estaban con la parte de emprendimiento y apoyando a los emprendedores. Y, bueno, decidí conjuntamente con Yubelitze, mi quería periodista, pañó lágrimas, PR, y que vio o no, ayudó al nacimiento de la marca como tal. Decidimos hacer un conversatorio de, justamente, eso, de emprendimiento. Y eso fue el inicio, de verdad, de lo que yo tenía mucho tiempo pensando, hablar con ustedes y luego hablar contigo. Dije, bueno, sí se puede. No estoy tan loca. O por lo menos alguien me prestó atención. Y si alguien me presta atención, quiere decir que, bueno, hay alguien más también loco. Así. Locos cuerdos, como dicen por allí. Locos cuerdos. Y empezamos, pues, más de un año para lograr sacar los manuales. Y, bueno, empezar a trabajar. Y en la actualidad, afortunadamente, se nos han abierto muchas puertas y ya estamos puliendo muchos detalles porque ahora también ya estamos en otro nivel. Empezamos a crecer. Tenemos muchísima gente. Ya hay otros procesos que se están haciendo. Y hay algo que yo quiero, de verdad, acotar. Cuando uno es médico, sencillamente solo médico, no está al tanto de todas las cosas que uno hace y que están por detrás. Yo jamás he estudiado absolutamente más nada que medicina. Todo ha sido directamente empírico y por intuición. Pero me he conseguido con mucha gente que me ha hecho sentarme a pensar que todas las cosas hay que, de verdad, esquematizarlas, hacerlas formalmente como son. Y, bueno, me dejo llevar. Y una de las primeras personas, así, fuiste tú. Y fue cuando entendí que todo lo que yo hacía para poderlo plasmar era muchísimo, muchísimo trabajo. Pasamos más de un año haciendo esto. Y todavía estamos reformulándolos porque no están pulidos, no están ahorita también en proceso de completarlos para podernos sacar a nuestra próxima sede que es República, que está en todo domingo en República Dominicana porque tenemos las dos sedes allá. Y ese es un trabajo. Ese es un trabajo. Que cuando uno lo hace, no se da cuenta de todo lo que hace. Pero cuando se lo escribe, ahí es cuando se concientiza. Argenis, cuéntame tú cómo nos ves. Uf, mira, y no es que los veo, de verdad lo digo muchísimo. Hablo mucho de Respira Libre, de usted, del caso venezolano, Respira Libre, como sistema de reducción de cornetes hipertrofiados por cirugía al acerdiodo en consultorio. De verdad que se ha vuelto casi como un mantra, ¿ok? En nuestros conversatorios, nuestras charlas, nuestras ponencias cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de emprendimiento. Pero emprendimiento médico no es tan común, definitivamente. Y usted lo dijo, usted tuvo la habilidad, más allá de sus propias competencias, aptitudes y actitudes, como médico, como científico, rodearse de aquellas personas que podían apalancar, complementar esas actividades. Me encantan las actividades extracurriculares, como decimos, más allá de la medicina, la calidad de vida, lo gastronómico, el programa de radio, la comunicación, que estamos acá precisamente en eso, metidos. Eso veo que le ha abierto muchas puertas y definitivamente es eso, es buscar más allá de su propio radioacción y saberse rodear de las mejores personas. ¿Cómo los veo o cómo nos vemos? Diría yo, como preguntándome a mí mismo, muy bien. Muy bien porque el trabajo arduo se ha hecho, se han movido las piezas correctamente, se ha introducido al equipo, a la gente de verdad complementaria, faltante y necesaria, ¿ok? Y cuando se hace este trabajo en equipo liderado por alguien con la visión como la que usted tiene, definitivamente no puede salir más. Esto tiene plazos, tiene entregas y tiene objetivos cumplidos que paso a paso harán ese objetivo general aterrizado como ya lo estamos presenciando. Así mismo está. Que así sea, sí, estamos nosotros empezando lo que es la expectativa de poder hacer una réplica de nuestro respiro libre en muchas partes y nuestra prueba piloto es Santo Domingo. Amén. Nuestra prueba piloto falta poco, si os quiere, por empezar. Y ahí pues me imagino yo que tendremos muchos tropiezos, reformularemos, muchísimas cosas hasta poder tener un modelo completo, de verdad, replicable mucho más allá con seguridad porque ya sería la primera apertura fuera de lo que es lo original y de la mano de otros médicos que no sea yo. Lo cual también hace la diferencia, por supuesto, dirigida por mí, pero también eso hay que probarlo. Y lo que, bueno, lo que mucha gente, que siempre, cuando uno conversa, oye, pero es que tú sí has tenido suerte, suerte, no, las horas. ¿Cuántas veces trabajamos fines de semana, días feriados, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche? Hasta más tarde, de madrugada. De madrugada y cuánto seguimos en, bueno, hasta noche trabajando, un equipo de trabajo completamente reunido. Estamos diseñando el software administrativo, el software de pacientes, el CRM, todo el software que incluya todo el bloque completo para llevar el paquete de Respira Libre a cualquiera de los centros que vayamos a, en un futuro poder tener. Y eso es muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo que uno no había concientizado o particularmente yo no estaba tan clara de cómo era. Menos mal. Si lo hubiese sabido. Menos mal. Pero bueno, aquí ya nos montamos en este autobús. Ya por lo menos tenemos el training, ¿no? Y lo que vaya surgiendo sabremos cómo sobrellevarlo y superarlo. Es así, es así. Enojado. Es así. Nos encontramos a las ocho y veintiuno de la mañana con Argenis Carpio. Encantados de estar hablando aquí. Y que nos toca ahorita, una pausa musical. Vamos a una pausa musical. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Ya estamos de vuelta conversando con Argenis Carpio sobre nuestra expansión. Argenis, ¿qué hace falta o cuáles son los pasos para un proyecto de expansión? Ok. Expansión, la mejor forma de representarlo desde el punto de vista de modelos de negocio, es bajo los esquemas de franquicias. Ahora bien, no todo es franquicias. Pueden haber licencias, concesiones, alianzas estratégicas. Y todo esto puede ser plasmado en manuales a fin de replicar de forma idéntica ese proceso inicial. Ese know-how inicial. En el caso de Respira Libre, como método, como sistema de franquicias, como sistema de expansión, vuelvo y repito, consiste en cuatro grandes áreas. Número uno, escenario financiero. Debe haber un modelo económico factible que sea rentable, tanto para la operación primaria, que es la que usted lleva adelante con su modelo de negocio, pero también para posibles inversionistas. Debe haber una repartición de unidades donde todo mundo tenga un beneficio, y eso debe ser calculado en estos escenarios financieros. Número dos, un marco legal. Debe haber un marco que regule esa contratación. El otorgar un modelo de negocio a otro debe estar amparado por un instrumento legal vía contrato. En Venezuela, en Santo Domingo, no hay una ley de franquicias, como si la hay en los Estados Unidos, y definitivamente no estamos regulados por eso. Sin embargo, los consultores que pertenecemos a la Cámara Venezolana de Franquicias en nuestro país, estamos regidos por ética, respetamos un código de ética que tenemos allí, y por eso los contratos son completamente objetivos, no son leoninos, y eso es lo que nosotros transmitimos también a nuestros inversionistas, a nuestros franquiciados, que son los terceros, aquellos que se montan en ese tren con nosotros, y que son sus socios, sus aliados estratégicos y socios hasta de por vida. Esos son los franquiciados o los socios operadores, también se le puede llamar. El otro paso es la manualización, la metodologización. El by the book, el redactar manuales, normas y procedimientos que puedan ser replicados tanto en lo administrativo como en el tema medular suyo, que es básicamente esa reducción de cornetes hipertrofiados por cirugía de la sardío. Definitivamente eso tiene que tener un instructivo para hacerlo de parte suya, como de parte que usted delegue y subcontrate o contrate para que lleve adelante esta práctica, este ejercicio de la práctica médica que es lo que usted muy bien ha realizado, ha ideado, y ahora estamos replicando. Y la última parte, la cuarta pata de la mesa, es cómo se expande este modelo de negocio, cómo se replica, a quién se le otorga, cuáles son los territorios, cuál es el perfil de ese inversionista o de ese profesional en el caso de Respira Libre, que es el otorrino. El otorrino, el aringólogo, definitivamente tiene que tener una formación, una inducción, tiene que tener un asesoramiento, un acompañamiento de parte de usted como fundadora, para que él pueda llevar a cabo y de una manera eficiente y eficaz dicha práctica o ejercicio de la medicina. En estos cuatro componentes está basado el modelo de expansión de Respira Libre, y que bueno, como dice usted, estamos en pleno proceso, en ese mismo instante estamos ahorita. Estamos a las 8 y 29 de la mañana, concientizando en el paquete que nos metimos. Enhorabuena. Definitivamente. Bueno, Argenis, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en el día de hoy. Nos vemos en un ratico, en nuestra celebración en nuestro centro, para todos nuestros aliados, y esperemos que de verdad, como siempre digo, este sea el inicio de muchas cosas que en mis sueños he visto y que poco a poco estamos haciéndolos realidad. Cristalizándolo. Es así. Que siga la expansión. Que siga la expansión. Muchísimas gracias, Argenis. Gracias. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. 8 y 35 de la mañana, en este viernes de aniversario, programa especial de Respira Libre. Y estamos aquí con Catiusca Casó, socia fundadora de la firma de asesoría y consultoría de negocios a Comsa y Caoconsulting, que es nuestra querida mano derecha y parte del equipo de un dúo dinámico que tenemos en República Dominicana y que está llevando todo o integrando o desarrollando toda la parte de apoyo económico, de estudios financieros, de cómo vamos a hacer, de las leyes que hay que acatar. Y bueno, hace todo el reto de venir a Venezuela para acompañarnos en esta reunión aniversario que vamos a hacer en este programa aniversario y le damos la bienvenida y agradecemos profundamente la confianza que ha depositado en nosotros y la mano que nos ha extendido y las puertas que nos ha abierto en su bello país. Catiusca, gracias por estar aquí. Con todo eso que has dicho, yo creo que hay que buscar un pañito para secarme las lágrimas y llorar una lloradita. No, es lo que es la verdad. Catiusca es una de las personas clave que ha hecho que yo me sienta en casa en República Dominicana. Y en el espacio anterior tuvimos con Argenis Carpio, que aquí está sentado frente a nosotros, que tuvo el tino de llevarnos, presentarnos con su primo. Y su primo presentarnos con Catiusca. Y tenemos a nuestro querido gerente general, que no está aquí en este momento, Aristia de Salcedo. Él sí está trabajando allá fuertemente, no se puede mover. Como un esclavo. Como un esclavo. Saludos a Aristia. Hola. Y bueno, Catiusca que está aquí, entonces le pedí a Argenis que se quedara porque de la mano de Argenis, pues, tuvimos, o tenemos, o yo tengo allá mis ángeles custodios. Catiusca, cuéntanos, ¿por qué esa confianza en nosotros en Respira Libre? ¿Por qué? Gracias, porque soy loquita. Debe haber una razón. Definitivamente. Bueno, primero, gracias, gracias por la invitación, Zajiza. Me siento muy honrada, de verdad que sí. Gracias por aceptar la invitación que te hizo Argenis y a Aristides de conocerme y poder ayudarte en todo este proceso que tienes y acompañarte. Más que otra cosa, es un tema de acompañarte con un enfoque de negocios para que la realidad respirable en República Dominicana se haga de la manera más organizada posible y más viable posible. que pronto estamos abriendo allá, ¿verdad? Gracias por invitarme acá. Me dijeron que yo estaba loquita, pero igual, aquí estoy. Yo confiada, sí, me inspiras mucha confianza. Ver la pasión que le pones a tu proyecto me contagia bastante. En esa misma línea yo camino. Y como te dije en una conversación hace, en estos días que estuve aquí, pues, ha sido digna de mi admiración. Cosa que no todo el mundo lo logra en mí. Definitivamente que sí. Analizar el proyecto, analizar los números, trabajar los números, ver, hacer ese plan de negocios, hacer esas proyecciones, ver esos resultados. Definitivamente eso obliga a cualquier persona que todavía le quede un poquito de tino en la cabeza y sepa de números como lo que sé hacer yo y como que sepa de negocios, que sepa de desarrollo de negocios, que es lo que hago en el día a día. Pues, tenga que apuntar los ojos y contra cualquier situación, pues, se mantenga ahí apoyando. Definitivamente que eso genera esa confianza en mí y como te dije, a veces podemos tener dinero para desarrollar un proyecto. Pero si no tenemos esa pasión que tienes tú, definitivamente no sale. No sale. Entonces, eso me inspira y eso me permite estar aquí disfrutando de este día, disfrutando de estos momentos contigo. Apoyándote y acompañándote más que todo. Gracias, Katy, definitivamente. Bueno, como yo digo, yo tengo la pasión, tengo la idea, el dinero tendrá que aparecer. Bien, el dinero está, el dinero está, el dinero está. Por eso invitamos a invertir con nosotros. El dinero está, el punto es que no hemos abierto la cajita indicada, pero el dinero está. Bueno, estamos en eso. Y definitivamente el tener, cuando uno quiere llegar a un sitio, el tener a alguien local. Que abra las puertas, que te diga el idioma que se habla aquí es este. La forma de caminar aquí es esta. La calle que debes atravesar es esta. Eso cambia 180 grados la manera en que uno llega. Bueno, de hecho, nosotros tenemos en la escuela de negocios que tenemos, enseñamos, nuestra primer tarea cuando abrimos la escuela de negocios fue elaborar un diplomado que se llama Emprendimiento y Desarrollo de Negocios en República Americana. O sea, no es solo Emprendimiento y Desarrollo de Negocios. Es aplatanado a la República Americana, utilizando las leyes. O sea, dominicanizar. Dominicanizar. Dominicanizar el emprendimiento. Exacto. En el modelo de negocios. O sea, aquel inversionista que llega a la República Americana, que conozca de entrada cuáles son mis compromisos fiscales, cuáles son mis compromisos laborales, cómo se deben manejar esos asuntos, cómo debo manejar el negocio para que prospere. Porque siempre comento, ah, que los impuestos me absorben. No es el impuesto, es la manera de tú llevar tu negocio. No, es el desconocimiento. Sin entender y entiendes. Porque si uno no le explica cómo tiene que hacer, pues no meten los cálculos lo que hay que pagar. Definitivamente. Obviamente, eso es algo básico. En todo proceso de expansión, cuando marcas locales, en el caso de Respirative, que es netamente venezolana, de la mano de venezolanos, en ese proceso de expansión debemos buscar asesoría local. Ok, bien sea en Santo Domingo, bien sea en Chile, porque sobre todo el área de la licenciada Catiusca, que es la parte contable y algo de legal, es fundamental. No podemos, como quien dice, llegar allá sin conocer lo que son los parafiscales, que es un pasivo laboral, como es la ley del trabajo de esta nueva sede, de este nuevo territorio, de este nuevo país. Hay que conocerlo al dedillo, el marco legal, cómo funciona, qué nos exponemos, porque esos errores, los he visto en el pasado, que no se contemplan en un principio. Suelen salir muy costosos. O sea, por eso, la bienvenida, de verdad, te doy la bienvenida a Catiusca, que está en nuestro país. Primera vez que viene Catiusca a Caracas. Espero que te lleves una buena óptica de nuestro país. Y te esperamos muchas veces más acá, porque podemos llevar otros modelos de negocio también, de la mano venezolana, a Santo Domingo, de tu mano allá. Bueno, claro que sí, claro que sí. Estoy aquí, es mi primera vez, le dije a Sayir también. No te preocupes, que esta no es mi última. Estamos seguros. Estoy segura de que sí. Tanto apoyarnos de Espira Libre, como dices tú, pues estamos ya a plena disposición de recibir y asesorar y ayudar y acompañar. Las relaciones de mi oficina, en la mía personalmente, con mis clientes, se extrapola a una amistad, se extrapola a una empatía de ayudarte desde tus zapatos, ¿verdad? No solo que vengas a mí y que yo te cobre un dinero por darte un servicio. No, eso va muchísimo más allá de eso. Mi trabajo es ayudarte a crecer. Creciendo tú, crece mi oficina, crece mi compañía, crecen mis compañías. Y crezco yo. Y a mí, el ego, ¿verdad? El ego de saber que yo estuve, que yo participé, definitivamente me doy la oportunidad de ser un ser humano en ese momento y dejarme crecer. ¿Verdad? Lo cual se agradece, es así. Y bueno, de verdad que agradeciendo el inicio de esta maravillosa empatía, amistad y de la inclusión en muchas cosas más que vienen para Respira Libre de Gatioja Casó, vamos a ir a un corte y regresamos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y regresamos y estamos en nuestra conversación especial de nuestro programa aniversario este viernes a las 8 y 48 de la mañana con Katioja Casó, nuestra persona de los números que nos lleva de la mano en Santo Domingo y con Argenis Carpio, que fue la persona que nos la presentó. Y estábamos conversando aquí que Argenis tiene, va a sacar a reducir una pregunta, ¿cuál es? Profesora, porque la licenciada Katiuska es profesora universitaria, es docente. Nos gustaría como venezolanos que estamos yendo a la República Dominicana, a su país, saber cómo está la realidad ahorita ya, cómo está el clima para los inversionistas, cuáles son los incentivos que podrían haber para estos inversionistas internacionales venezolanos, dicho claro y llano. ¿Hay algún tipo de beneficio? Sabemos que está muy bien económicamente la República Dominicana, ¿verdad? Lo felicitamos, por eso ponemos un pie allá cuando decidimos expandir nuestros modelos de negocio. Pero cuéntenos usted, por favor, de vivo a vos. Bueno, la República Dominicana es uno de los paraísos del mundo, para negocios, para vacacionar, para vivir, para disfrutar en las playas, para lo que tú quieras. El que llega allá, quiere quedarse allá. Hasta yo nací, crecí y allá vivo y no me saca nadie. Parte de mi familia vive fuera del país y yo nunca he sentido la necesidad de salir de allá. La República Dominicana sí tiene gozo de muchísimos incentivos para inversión extranjera, muchísimos incentivos para inversión en fronteras también. En la parte turística, pues, un restaurante, un tema, todo aquello que contribuya a captar turismo para el país, en el entendido de que la República Dominicana su fuente principal de ingresos es el turismo, es el turismo. Pero todo aquello que contribuya a atraer turistas hacia el país goza de ciertos incentivos por largos periodos, 10, 15 años depende, 20 años también. En la parte fronteriza también goza de incentivos. Ahora mismo también, digamos que la DGII, Dirección General de Impuestos Internos, ¿verdad? Que es aquí el CENIAT. El CENIAT. El CENIAT hace un par de meses expuso una normativa para motivar a los pequeños empresarios. O sea, hay ciertas flexibilidades para realizar sus declaraciones. Allá el tema de declaraciones es muy complejo, es muy laborioso, es muy cuadrado, como decimos los contadores. Sin embargo, para aquellos pequeños empresarios, aquellas personas que no se han formalizado, pues se han establecido algunos incentivos bastante interesantes, bastante interesantes que le permite dedicarse a desarrollar su negocio, de pequeño, claro, a desarrollar su negocio y olvidarse del tema fisco. Porque solo debe hacer una declaración anual, muy puntual, con ciertos controles, obviamente. Pero sí, para esos pequeños empresarios, pero también para los grandes, como dije al inicio, en el área turística, en determinados sectores, en zonas fronterizas. En zonas fronterizas hay muchísimos beneficios. Esto porque zona fronterizas ya es baja en productividad y lo que se busca es que se instalen industrias, fábricas y que se pueda, pues, dar empleo, general empleo a las personas de la zona. Y eso le quita una carga económica bastante interesante al Estado. Pero el país siempre... Es decir, obviamente, las condiciones están dadas para abrir las puertas, y para el que está llegando, sientas que puede pisar un piso sólido. Sí, es correcto. Si no que está, como en un país donde no tienes idea, qué es lo que hay que hacer, qué es lo legal, qué es lo que no... Realmente están bien estipulados, como tú dices, son cuadrados, y uno tiene que saber por dónde camina. Te dicen, los camines por allá, bueno, en uno está saber si camina por allá o decide no caminar por allá y que no le vaya bien. Es saber en quién te vas a apoyar, ¿eh? Exacto. Es saber en qué te vas a apoyar. Como en cualquier profesión, como en cualquier sector, te vas a encontrar con personas que no te van a dar las orientaciones correctas. Es tú identificar un tema de referencia... Las cosas están claras. No, están bien definidas. No, 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 allá están bien definidas, están, las leyes están ahí, las regulaciones están ahí, las normativas están ahí, y es un tema de que, bueno, si voy a invertir, o contrato a un asesor, también debo, hay cantidades de tutoriales que se montan en plataformas como YouTube y demás, que están ahí. ¿Qué hacer para invertir en el pueblo americano? Y eso lo encuentran tal cual, con este nombre. Así es. Y así como dice Funciona. Por eso, y definitivamente buscar, tratar de ubicar a una persona que le lleve a uno en la mano, o que lo acompañe, como dices tú. Y de nuevo te damos las gracias, hemos llegado al final de esta entrevista contigo. Sí, gracias. No así de trabajo, porque la tenemos aquí raptada para concretar unas cuantas cosas software que estamos haciendo, para que esté nuestra celebración, y para que sigamos trabajando el lunes en Santo Domingo. Me tienen con un látigo, el látigo del esclavo, trabaja, esclava, me traen para acá engañada a una invitación, a una celebración, y trabaja hasta las 10 de la noche. Y seguimos ahora con nuestro próximo invitado. Estamos vía teléfono con Juan Vicente Serpa, mayor en Administración de Negocios, especialista en Desarrollo de Nuevos Negocios. Juan Vicente Serpa, definitivamente es una persona nueva, nueva que entró a Respira Libre nuevo, pero que es un gran amigo de muchísimos años, no digo cuántos, porque da pena que estamos en el aire. Y le agradecemos también el haber confiado y el haber entendido Respira Libre, que me costó un poco, pero bueno, al final cuando entendió lo que era Respira Libre, aceptó incluirse dentro de nuestro equipo de trabajo. Y ha sido una de las personas en los últimos tiempos clave para iniciar lo que es la parte de una nueva etapa en la parte financiera, que conjuntamente con Catiusca, que está aquí, estamos llevando nuestro modelo financiero para, como digo yo, invierte con nosotros. Juan, bienvenido. Buenos días, doctora. Gracias por la invitación. Verdad que encantada de que estés con nosotros, aparte del vínculo personal de muchos años de conocernos, el conocer, también valga la redundancia, conocer toda tu trayectoria, hace que de verdad tu inclusión sea importante en nuestro proyecto. ¿Por qué creíste en Respira Libre? Mira, bueno, Respira Libre sitúa en un caso de negocio súper exitoso. que nace a partir de tu intuición, una intuición muy educada, una intuición con un basamento científico muy poderoso. Y tu intuición de poder utilizar procedimientos y tecnología existentes para poder desarrollar de manera muy eficiente un procedimiento sencillo para temas nasales de mucha recurrencia, temas de cornetes y paladar, etcétera, que probablemente ya les hayas explicado. Entonces, digamos que toda la contextualización y todo el trabajo científico que tú has puesto hace que, pues, Respira Libre sea una verdad a partir de una gran médico venezolana, un caso de negocio que no tiene sino una sola vía mediante, que es la de ser exitosa no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel internacional. Es un procedimiento sumamente eficiente, no solamente desde el punto de vista financiero, sino de calidad de vida, lo que otorga al paciente, la calidad que de manera inmediata recibe el paciente, que lejos de lo que hasta ahora existe y existe en muchos lugares, que es una intervención en quirófano, pues, una intervención sencilla, en consultorio, con láser, poco invasivo, y, pues, la persona se integra a su cliente inmediatamente. Con lo cual, para resumir, pues, una solución extraordinaria genera calidad de vida bellísima desde el punto de vista de lo que lograste poder poner punto a través de la tecnología, tu conocimiento, tus manos y, pues, evidentemente, todo el corazón que se le ha puesto al negocio, ¿no? Eso hace que sea un caso no solamente extraordinario, sino sumamente apasionante. Qué bueno oír esas palabras de alguien que su vida son los negocios. Y el incluirte dentro de este equipo de trabajo, que es un gran equipo, ¿cuál ha sido tu experiencia en incluirte en nuestro mundo o nuestra familia Respira Libre? Bueno, primero, un gran honor, ¿no? Un gran honor que se convierte en placer, como bien lo dijiste. Yo también conozco tu trayectoria desde hace muchos años y el poder compartir, el que me hayas permitido compartir tu sueño, pues, lo hace ya especial. Sin embargo, yo creo que lo importante de la incorporación, tanto de Catiduca como mía, es poder darle estructura y basamiento desde el punto de vista de procedimiento, gestión de negocio a tu idea, a todo esto que nace aquí en Venezuela a partir de todo ese trabajo médico que ha hecho. Entonces, nosotros llegamos fundamentalmente a complementar, a darle, pues, estructura de negocio, su carácter de negocio a todo este pensamiento para poder catapultarlo y poder llevarlo a una dimensión donde podamos brindar este gran beneficio a muchas personas en el planeta, ¿no? Dios mediante. Dios mediante, así será. Bueno, Juan, de verdad que sé que estás en tiempos para una reunión ahorita a las 9, así que muchísimas gracias, son las 8 y 59 de la mañana, justo a tiempo, prometí terminar para que fueras a tu reunión, encantada de haberte tenido con nosotros, nos vemos. Qué fuerte, abrazo, y a toda tu audiencia, de verdad que gracias por estar ahí, por escucharte, por escucharnos, ahora somos uno y, pues, nada, como dice el refrán, pa'lante como el elefante. Así es, seguiremos. Bueno, bueno, éxito, gracias por estar aquí con nosotros y continuamos, buen día. Continuamos nosotros entonces, vamos a una pausa musical y ya regresamos con más de nuestro querido equipo Respira Libre, aquí para ustedes. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y estamos de vuelta en nuestro programa especial aniversario cuando son las 9 y 5 de la mañana de este viernes con nuestra gerente general, Mercedes San Pedro, que ha incluido o que se ha incluido o aceptó incluirse dentro de lo que es el mundo Respira Libre, como mi mano derecha, cuando no estoy yo que esté ella. Eso suena así como rápido, pero yo sé que es un arduo trabajo, que invento mucho, que hago muchísimas cosas, que estoy poniendo una responsabilidad muy grande en alguien que está entrando de cero a lo que ya está hecho, que está más bien creciendo y que agradezco profundamente ante cámaras, aparte de que es alguien muy especial para mí como persona, de que esté ahora de la mano o de que conjuntamente con ella estemos llevando hacia adelante Respira Libre. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Para mí es un honor. Por supuesto, esto es un proyecto que lo he vivido como desde afuera, desde hace muchos años. Te doy muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Para mí ahora es un honor pertenecer a Respira Libre y a su expansión, porque vamos a decir que lo vine a hacer, pero bueno, ahorita vamos a formar parte de ese crecimiento, si Dios quiere, que va a ser exitoso. Y bueno, todo lo que pueda apoyar con la preparación que tengo, yo vengo de trabajar en la parte asistencial, en el Centro Médico Docente de la Trinidad por 27 años y bueno, esa formación de alguna manera va a ser un aporte grandísimo para que este emprendimiento, que nació como un emprendimiento, ya es una realidad aquí en Venezuela, una realidad exitosa. Por supuesto, eso lo vamos a trasladar a cualquier parte del mundo. Y así sea, amén, y así sea. Y definitivamente yo creo que una de las cosas que para mí ha sido básico es rodearme de gente que tenga una experiencia importante en todo lo que va necesitándose. Y cuando fue el momento de ya decidir una expansión, de ya ver, de decir no. La expansión se ha soñado siempre, pero cuando ya vimos que se estaba acercando para concretarse, que para poder seguir adelante iba a tener que tener momentos que no iba a estar aquí, tenía que tener un clon de mí y alguien que llevara las riendas y alguien que aportara un plus a cuando yo no estuviera. Y definitivamente eso eres tú. Muchas gracias. Lo bueno que tú tienes en Respira Libre es que tú has formado un equipo y eso es lo que te ha permitido a ti tener el éxito que has tenido. Y por supuesto que lo vamos a mantener. Tú conoces las necesidades y buscas a las personas ideales para poder cumplir esas metas. O sea, no te quedas tú sola. Tú buscas apoyo, buscas las personas que tengan los mejores conocimientos sobre lo que quieres lograr y has formado un equipo de trabajo increíble. Eso es algo que me encanta de Respira Libre. Y por supuesto eso hace que tengas el éxito que tienes hasta estos momentos y todo el éxito que está por venir. Sí, por lo menos estoy clara de lo de quiero estar y sé que no sé absolutamente nada, sino de medicina. Por lo que yo tengo una intuición y aparte se hace donde tenemos que ir y voy tocando las puertas. Me puedes acompañar, me puedes acompañar, me puedes acompañar. Y bueno, la solicitud más grande era esta, porque no tenía la persona que pudiera ser yo. Y definitivamente no puede haber alguien mejor que alguien que vio nacer desde la primera idea hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Hace muchísimos años. La primera idea fue hace más de 20 años. No digas mucho más, por favor. La primera idea fue hace más de 20 años. Éramos unas niñas, éramos unas niñas. Cuando estaba la idea. Sí, señor. Y ahora se ve cristalizada. Y eso es lo que hace cómo no se puede apoyar un proyecto como este. Eso. De ninguna manera. Siempre, siempre voy a estar a tu lado. Apoyándote en todo porque, bueno, la vida me ha demostrado que todos los proyectos los has logrado. Y como debe ser. Eso es lo importante. Amén. Amén. Esperemos que este sea el inicio de muchos años de éxito de trabajo en conjunto. Claro, los que faltan. Como te dije anteriormente, éramos unas niñas. Ahora es que nos faltan. Ahora es que nos faltan. Es así. Bueno, me va a hacer llorar. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, me la debes porque yo lloré en el otro aniversario. A las 9 y 10 de la mañana. Vamos a seguir con nuestro próximo invitado agradeciendo de verdad tu presencia aquí. No, gracias a ti. Tu presencia en nuestro Respira Libre. Y bueno, seguimos adelante. De verdad que sí. Gracias a ti y muchos éxitos. Para todos. Para toda la familia de Respira Libre. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y regresamos a las 9 y 15 de la mañana en este viernes el programa especial aniversario. Nuestro segundo aniversario de Respira Libre. Donde estamos trayendo a la familia de Respira Libre a que den su opinión sobre la familia que pertenece. Aquí está Amaru Araujo, presidente de la empresa Binario INT, 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 L International, que es el encargado de llevar todo lo que es nuestras redes sociales. Y que se ha incluido en los últimos tiempos. Y se ha incluido de tal manera que es 100% Respira Libre. Bienvenido Amaru. Muchísimas gracias Ajitza. Bueno, primero obviamente como todos felicitarte. Porque bueno, estos dos años son cruciales para todo proyecto. Y has llegado hasta donde estás justamente por algo que es encomiable, que es la constancia. Y creer en algo que para mucha gente probablemente se hace cuesta arriba, pero a veces parte más de la convicción que uno tiene de un sueño, de un proyecto. Y eso es lo que rinde fruto. A veces no es el dinero, no es el sitio, no es el producto, sino inclusive la convicción que uno tiene de lograrlo. Y eso es lo que te abre las puertas hacia muchas cosas. Y la terquedad de que cuando dicen, no, eso no existe, no puede ser, ¿qué es eso? Te dicen, no, pero sí, si yo lo veo. Si yo lo veo, tiene que ser. Claro. Y si no existe, lo inventamos. Y si no existe, lo inventamos. Sí, bueno, de verdad que bueno, felicitarte. Para nosotros esto, si bien nosotros como tal no tenemos dos años acompañándote, este poco tiempo que tenemos parecen hasta 10 años. La intensidad de trabajo es bastante grande, sobre todo porque, bueno, se genera mucho contenido y es mucho contenido porque la gente también demanda contenido. O sea, hay una cantidad de personas interesadas en conocer, obviamente, el tema de salud y conocer tu proyecto o tu empresa como tal, sobre todo porque generas algo, como tu premisa lo dice, ¿no? O calidad de vida. Y la calidad de vida, oye, es algo que es necesario, la gente lo necesita. Y mira, qué mejor que conseguirlo de verdad, que no sea algo efímero, sino que tengo calidad de vida gracias a un procedimiento como el que tú realizas. Gracias por esas palabras, Maru. Yo quiero que tú expliques en qué consiste tu empresa, porque tu empresa no es la tradicional de llevar redes sociales. Y ese plus y eso algo diferente es lo que yo creo que en el último espacio o después de ti va a estar con nosotros, acompañándonos, Yoli Sangarita, que es la periodista que nos ha llevado, el PR nuestro, que nosotras entrevistamos muchísima gente, hemos pasado por una, otra y otra compañía. Y ustedes ofrecen algo extra, que es esa parte del estudio social y muchas cosas. Explícanos qué es lo que tenemos ustedes diferente, que nos enganchó. Bueno, perfecto. Una de las cosas que nosotros tenemos como premisa es el tema de la inteligencia social. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia social, nosotros como empresa ofrecemos servicios de asesoría comunicacional, asesoría de marketing y asesoría empresarial y de organización. Entonces, una de las cosas que nosotros tomamos como premisa es estudiar el comportamiento de la gente en sus redes sociales, inclusive en el día a día, porque como siempre lo digo en las entrevistas y en las reuniones, el hombre es un ser social y como ser social necesita comunicarse. Y si necesita comunicarse, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es entender cómo se comunica, para qué se comunica y qué tipo de información demanda. Entonces, ese acompañamiento, que es una de las cosas que nosotros tratamos de involucrar, que debería ser ya una premisa de todo el que haga este trabajo, es lo que nosotros consideramos que es un extra cuando de verdad es transversal a toda organización. Mucha gente hoy en día, obviamente, con la cantidad de información que hay, dice, bueno, sí, yo soy community manager y yo hago publicaciones y puedo llevar a una red social, pero resulta que no conoce el negocio que está llevando, no se involucra en los planes comerciales ni de crecimiento de las empresas, no tiene contacto con el área comercial o inclusive a veces no tiene contacto con los propios dueños de la organización. Y entonces es como una pequeña deriva que está allí de información que está apuntando hacia una gran cantidad de gente, pero a la vez no logra nada. Entonces nosotros una de las cosas que hacemos como empresa es involucrarnos dentro de la empresa. Nosotros asumimos que somos parte de la organización y tenemos que entender cómo funciona todo, desde la recepción hasta cómo se administra la empresa. Obviamente con datos que son privados, propios de las compañías, pero que para nosotros es importante porque nosotros nos fijamos metas. Es decir, si tú quieres vender, nosotros ya sabemos que la meta es vender. Si tú quieres hacer promoción de marca, sabemos que esa es la intención y diseñamos estrategias prácticamente únicas para cada línea de negocio de la empresa. Sí, eso es algo que para nosotros en Respira Libre ha sido muy valioso porque desde el día de la entrevista que nos conocimos, que fuiste de la mano de Yovelitze, en vez de yo decirte mira, esta es Respira Libre o nosotros sentarnos como habíamos hecho siempre, mira, esto es lo que nosotros queremos, tú nos presentaste que éramos nosotros. Yo creo que ahí marcó el inicio de una gran relación, porque no es lo mismo uno ver el interés que tiene la persona en ingresar o algo tan, porque esto por supuesto esto es una empresa, nosotros tenemos, yo empecé con este negocio que ha ido creciendo, pero ha sido todo como muy rápido y que alguien en su entrevista llegue y me diga, mira, este eres tú, estas son tus debilidades, estas son tus fortalezas, te he hecho este estudio, tienes estos resultados y esto es donde yo te puedo ofrecer. Eso no lo habíamos vivido hasta que llegó Binario a Respira Libre. Y definitivamente ese plus y esa parte de inteligencia social que si bien había desde los inicios habíamos tenido claro, o sea, donde íbamos, y hubo unas muy buenas asesorías, no había estado tan cuadriculada y tan direccionada hasta que ustedes llegaron. Y eso definitivamente es algo que yo agradezco muchísimo, que todo el equipo agradece, ¿por qué? Porque nos ha llevado unos cuantos pisitos más arriba de donde estábamos y que estamos empezando y que estamos empezando a trabajar con la misma empresa para las redes de expansión en conjunto con las personas en República Dominicana que están dando las directrices y esperemos que esto sea el primer país que conjuntamente trabajemos y que sigamos con los demás. Claro, y con gusto. Una de las cosas y premisas también que nosotros tenemos para nuestros clientes es justamente decirle que nosotros no trabajamos con base en el yo creo, porque con base en el yo creo siempre va a partir desde tu única perspectiva. En cambio, nosotros basamos nuestra toma de decisiones con base en números, en resultados tangibles de comportamiento de usuario. Por eso cuando nosotros hacemos el análisis de la empresa, lo hacemos desde la perspectiva nuestra como usuarios del servicio para poder entender si ese mensaje que se está transmitiendo es el que yo estoy recibiendo como usuario o como posible beneficiario. Entonces tenemos esa dualidad de funciones que es, bueno, la de observar como empresa, pero también observar desde la perspectiva del usuario y constatar si de verdad existe una experiencia real comunicativa y que se haga real. Para finalizar, yo quisiera, Maru, que tú me expusieras a nuestra audiencia. ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿Cuáles son las personas y las profesiones de estas personas que conforman tu equipo? Bueno, bueno, nosotros somos, tenemos dos socios adicionales. Aida Ibarra, internacionalista, nos ayuda mucho con la parte organizacional. Está José Antonio Sánchez, también especialista en el área de recopilación de información. Para el equipo de Respira Libre, nosotros tenemos un equipo dedicado exclusivamente para este trabajo porque es bastante trabajo. Está Alexander Zambrano, especialista en SEO. Tenemos a Diana Yepes, comunicadora también, especialista en marketing digital. Marisela Nexan, que es publicista y además diseñadora. Y bueno, estoy yo, una gran cantidad de cosas que aportamos, sobre todo desde la parte del análisis. Es decir que basamos también nuestro trabajo en el tema multidisciplinario. No tenemos a una persona que haga todo. O sea, tratamos siempre de tener especialistas del área para poder conjugar el trabajo de cada uno y convertirlo en un producto, primero, digerible, entendible y segundo, que pueda ser medible. Que para nosotros es más importante porque está el tema reputacional. O sea, nuestra reputación la basamos en resultados, no la basamos en sensaciones o percepciones. Entonces creo que ese ha sido uno de los éxitos, poder cuantificar de manera real los resultados. Y bueno, qué mejor ejemplo que estemos aquí hoy contigo, que nos reconoces ese trabajo y ese crecimiento que tienes. Y bueno, nos das la confianza de seguir estando aquí, además de haber abierto puertas para que otras personas conozcan de verdad ese trabajo. Porque si bien la gente te ve a ti, la gente puede pensar que ese trabajo es también tuyo, pero tú te encargues también de hacer ver que te haces acompañar de equipos de trabajo. Y eso lo veo yo cada vez que estamos en Respira Libre porque somos como 400 personas. Somos 400 personas más o menos. Claro, jugando aquí con los números, ¿no? Pero no cabemos todos en este cuarto, eso sí lo puedo decir. Y oye, cada uno tiene... Somos 35 personas. Somos 35 personas. Y cada uno aporta desde su área y lo bueno es que cada uno respeta el conocimiento que tiene el otro y más bien eso sirve para aportar y no en un sentido de competencia. Y creo que eso es lo que hace grande también a las organizaciones, que entiendan que tienen piezas fundamentales dentro de su organización y cada una desde su pequeña área tiene algo que aportar. Y lo más inteligente que tú has podido hacer es escuchar todas esas voces y tratar de convertir eso en algo real, algo que se mida y algo que sea beneficioso para ellos, sus familias y sus amigos. Así es. Definitivamente somos un gran equipo y ustedes son parte de este gran equipo. Gracias. Y muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar el reto de cada vez que yo... que doy muchas ideas o unas horas que no son las habituales y que la gente pues me las acepta a esas horas porque comprenderán que si hago 500 cosas, trabajo, trabajo, pues estamos en expansión, tenemos la radio, hacemos los conversatorios, tenemos calidad de vida, tengo familia, hago vida social, pues es la hora donde yo doy mis sugerencias y lo que se me parece que deberíamos estar haciendo es una hora un poco temprana y recibo respuestas. Es así, es así. Siempre la recibe. Siempre recibo la respuesta y siempre mis inquietudes son tratadas de canalizar. Qué bueno. Por supuesto me frenan, me dicen, no, eso no es así. Pero bueno, pero así la puedes hacer, así la podemos hacer y en conjunto pues con Julice que viene ahora, me tratan de canalizar, de ubicar o de frenar un poquito y ahí voy. Uy, a veces me dejo, a veces no tanto. Pero el resultado definitivamente es que cuando la gente me ve, me dice, ay, pero es que qué suerte, qué bien, qué bien lo estás haciendo. No, qué bien lo estoy haciendo, no, qué bien todo el gentío que yo tengo conmigo. Y no es suerte, sino es el trabajo de muchísima gente que, por ejemplo, ustedes tienen un equipo solo para respirar y que se dedica para que nosotros podamos estar y que en conjunto, todos podamos crecer. Es así. Y este, si quieren conocer un poco de la empresa, la pueden ver a través de binariointl.com, igual arroba binariointl, este, ofrecemos estos servicios que también para nosotros creo que es algo importante que la gente sienta que está recibiendo algo personalizado. Ya no es un paquete. La gente no entra en un paquete. La gente tiene necesidades específicas, objetivos completamente diferentes, entonces hay que ir acompañándolo. En realidad nosotros lo que hacemos es un acompañamiento desde una visión externa para, bueno, poder tener todos esos aspectos cubiertos y llevarlos a feliz término como lo hemos hecho contigo y lo seguiremos haciendo. Así será. Muchísimas gracias, felicitaciones por tu empresa, encantada y honrada de que estén con nosotros, de que seamos una gran familia. Gracias a ti. A pesar de que ya el equipo está en varios países, el equipo sigue siendo un gran equipo y así seguiremos creciendo. Muchísimas gracias a Marú y continuamos. Son las 9 y 28 de la mañana y ya regresamos con nuestro próximo invitado en nuestro programa especial, segundo aniversario de Respira Libre. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Y estamos ahora con nuestra última invitada de entrevista de la mañana de hoy. Son las 9 y 31 de la mañana y estamos aquí en nuestro segundo aniversario de Respira Libre con Juve Edith Sangarita, periodista, coordinadora, dueña absoluta de las comunicaciones externas de Respira Libre y una de las personas o una de las primeras personas que tuvo fe en mi palabra, en mi sueño y que me ayudó paso a paso a empezar a salir en todo lo que eran los medios de comunicación, a empezar a hacer lo que eran las redes sociales. Me empezó a dar, me ayudó a dar a conocer la marca, a que yo creyera en mí y que yo podía hablar y que podía expresar lo que era mi persona para que me conocieran y cuál era la expectativa que yo tenía con Respira Libre. Así que agradecida siempre, eternamente con Juve Edith Sangarita. Ahora somos casi familia. Casi, casi. Falta muy poco para ser familia y espero que siempre estemos juntas en todo lo que viene para Respira Libre. Gracias Juve. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Es un lujo para mí estar ahora de este lado del programa. Ciertamente, tras cámaras hablábamos que es distinto la experiencia cuando uno está detrás produciendo a cuando estás aquí sentada y dices, uy, ahora todo lo que yo te he retransmitido ahora se te borra como en un segundo. Pero ese es el proceso de aprendizaje. Yo agradezco muchísimo tener esta oportunidad para expresarte en vivo delante de todas las personas que nos están escuchando y viendo en vivo por TNORadio.com. Agradecerte la oportunidad que hace más de cinco años, casi seis años, me diste de poder conocer tu trabajo, de poder conocer todo lo que realizabas en el área de la otorringología, porque para mí el periodismo de salud es la base en lo que yo me fui formando como periodista desde que me gradué. Y de tu lado he aprendido mucho en el área de la salud nasal, de la salud respiratoria, de la otorrinolaringología e incluso de la psicología para trabajar con médicos, porque es un trabajo que es todo un reto. Comprender, y lo digo con mucho respeto, porque comprender la dinámica, y siempre se lo digo a las personas que van a trabajar con médicos y en medicina. Hay que entender la mente de ustedes, hay que ir siempre uno, dos, tres pasos más adelante. Y siempre me preguntan ¿cuál es el secreto? Agarrar el ritmo, agarrar el ritmo y meterse en el cerebro de los médicos. Así que muchas gracias. Bueno, y además el haberme integrado también en el equipo de Respira Libre ya como centro de otorrinolaringología, para mí es un honor. El confiar en mí, a veces incluso el darnos esa apertura humana para decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero esta es mi sugerencia. Y como me explicó recientemente alguien, me decía, el hecho de que uno sea asesor no significa que la otra persona tenga que aceptar toda la asesoría. Uno cumple con esa parte del trabajo, pero igual ustedes son los que tienen como la visión del proyecto en sí y puede que algunas cosas no sean igual a la que uno está pensando. Entonces de eso se trata también trabajar en equipo y agradezco mucho cuando me das la confianza también de integrar a otras personas en el equipo. Y bueno, aquí estamos. Sí, definitivamente aquí estamos y seguiremos trabajando. Y es muy grato poder decir que sí, que hace cinco años la persona que me dijo, bueno, va a agarrar el teléfono y va a decir, buenos días, aquí estoy yo para que me entrevisten. Y no sabía ni que me tenía que meter en un sitio sin puya, fue Luguelipsen. Sí, sí, sí. No, para mí ha sido de verdad toda una escuela. Estar con la doctora Sahit Samariño y estar desde hace dos años con Respira Libre ha sido toda una escuela de periodismo. De verdad, siempre, siempre lo agradezco. Esta es una empresa que va hacia adelante, que tiene un futuro promisorio, no sólo como como empresa de salud, como modelo de negocio, sino incluso hasta en el área de comunicaciones. Para mí es una oportunidad de poder transmitir a los demás lo que es salud preventiva, lo que es la parte de calidad de vida también, y incluso que las personas tomen conciencia de la importancia de la respiración, que no todos lo saben. Así que, por todos los escenarios estoy muy, muy agradecida. Y yo de que estés con nosotros y de que de aquí en adelante, son muchos los años que seguiremos debatiendo ideas para seguir adelante con Respira Libre. Y un último también agradecimiento es que, por medio de Respira Libre, nosotros podemos dar buenas noticias sobre Venezuela en salud, que es algo difícil en estos momentos, pero nosotros siempre transmitimos lo que estamos haciendo bien en salud por los demás. Sí. Y la proyección que estamos dándole al país, saliendo de nuestra frontera, el modelo de Respira Libre, y con respeto hacia el trabajo que estamos haciendo en equipo en Venezuela. Muchísimas gracias, Juve. Y ahora vamos a cerrar nuestro programa aniversario con una sorpresa. Ya venimos. Ya regresamos con Respira Libre. Ya estamos de vuelta con Respira Libre. Gracias. Gracias. ya estamos de vuelta con Respira Libre ahora con una sorpresa que tenemos en este segundo aniversario de Respira Libre estamos con Evelyn Pérez, cantante y actriz instagram arroba por mis tacones porque Respira Libre bueno, como nosotros siempre queremos apoyar al que tiene valor de hacer cosas al que se empeña y sobre todo, siempre vamos a estar apoyando todo lo que ponga en alto el nombre de Venezuela definitivamente Evelyn se acercó y me dijo tengo un concierto que viene tengo un proyecto, Sajitza con nombre de mujer concierto con nombre de mujer Venezuela un viaje musical de regreso a lo nuestro y definitivamente bueno al decirme que era eso le dije bueno yo no sé no estamos en muy buena situación pero vamos a darle gracias no, yo estoy sumamente agradecida porque además Respira Libre apuesta por el emprendimiento venezolano también eres una gran también eres una gran esprendedora y eres una gran mujer y fíjate que los que están apoyando este show que es el día primero de noviembre en la sala de concierto del Centro Cultural son mis amigas que están emprendiendo también en Venezuela entonces tiene un valor agregado este espectáculo primero porque las mujeres estamos dando la talla en momentos de crisis estamos dando la talla y estamos arriesgando y superando obstáculos para salir adelante y definitivamente como dice Respira Libre que nada como respirar bien para tener una buena vida mejora la vida y para los cantantes aquí que lo diga mi querida Nicole que se vino hoy conmigo que ella es una de las invitadas sorpresa estamos con Nicole Nicole que además es futura promesa una niña bellísima Nicole ¿cuántos años tienes tú? 11 11 años y toda una es una artista esta niña además es cantante de fados ella es la voz lusa además de origen portugués que además de eso también habla el concierto de dónde venimos de nuestros orígenes de quién es la gente que ha formado este país de que yo voy a yo quiero y además mover alguna cosa porque tenemos un tema cultural que nos está dañando un poco nuestra o sea son unas creencias que nos limitan como sociedad digámoslo así a todos los venezolanos que estamos dentro y fuera de Venezuela una es por ejemplo el que regresa es un frustrado que no lo logró por ejemplo esas son cosas que yo he escuchado el que se queda aquí es un cómodo mira mi amor esto es Jumanji aquí estamos todos los días sorteando obstáculos para lograr las cosas y que lo digas tú que te felicito por esos dos años de Repira Libre y el que se va no quiere su país eso es mentira las tres cosas son mentiras no miren pero eso está muy bien pero es que eso está muy bien porque además cuando cuando haces un trabajo de calidad cuando estás haciendo que la gente tenga una mejor calidad de vida no importa donde estés ese es un poco el mensaje de lo que va con nombre de mujer definitivamente Venezuela es un gran país lo que yo siempre digo particularmente yo soy lo que soy por Venezuela así es no existe yo como no yo estoy afuera muchísimas cosas pero yo soy quien soy y puedo dar y puedo ofrecerle un beneficio a mis pacientes a la gente que ha creído en mí que es mi equipo de trabajo que estamos todos que son una belleza pero no se lo debo a ningún otro país se lo debo a Venezuela y mi deuda la tengo que pagar en Venezuela amén sobre todo las nuevas generaciones por eso Nicole está aquí a ver Nicole cuéntanos que estás haciendo ya yo empecé entrevista maravilloso porque ya te vas quedando bien el señor en el micrófono a ver Nicole cuéntanos bueno que le dirías tú a todos los niños de tu generación que viven en Venezuela que no tengan miedo a cumplir sus sueños y arriesgarse a lo que quieren hacer cállate la boca 9 y 44 de mañana señores estamos oyendo esto en un día absolutamente especial para mí y gracias gracias a ustedes gracias a ti gracias a respira libre que este tipo de emprendimientos que hacen país y eso es lo que de alguna manera desde por mis tacones estoy haciendo brillar hoy el club está cumpliendo un año y el club en tacones también tenemos unas alianzas estratégicas con gente que está echándole pichón a Venezuela y por eso es que ya te empezaré a mandar gente empezando por mí la primera que va a ir para la clínica soy yo porque además les cuento una cosa linda de Zajitza cuando nosotros nos conocimos que no nos habíamos conocido personalmente sino que fue como oli chao yo tenía yo estaba sin olfato sin olfato imagínate yo cantante sin olfato con un problema de rinitis alérgica horroroso fortísimo y fue Zajitza desde Whatsapp que me ayudaba yo estaba fuera del país buscando unos medicamentos y Zajitza no es ese es el otro tómale la foto y me la manda con un amor y dije esta mujer vale oro y así somos los venezolanos definitivamente tenemos una 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 idiosincrasia que vale la pena mantener viva más que mantener viva en este momento de xenofobia externa contra los venezolanos que por una razón u otra están fuera del país bien sea por abordar por crecer por necesidad por como ser por lo que sea no somos un país que merece el trato que está llevando en muchos países pero empieza porque el que lo está recibiendo no se cree lo importante definitivamente usted se tiene que creer que Venezuela es el mejor país del mundo que está pasando por un momento especial y por eso usted tiene que venir el primero de noviembre a la sala de concentros del centro cultural BOD porque sí porque además vas a vivir una experiencia más allá de la musical por ejemplo Nicole que está aquí hoy conmigo me va a acompañar en que toquemos toda esa fibra infantil que muchas veces perdemos por el diario vivir al ajetreo Nicole es la parte infantil de nuestra venezolanidad esa que no podemos olvidar esa que le gustaba el helado con la marchantica esa que comía mamona y se montaba en la mate mango de la casa de la abuela esa que nos conecta con la familiaridad del venezolano que quizás se va perdiendo por habernos separado porque tenemos todos familia afuera ¿verdad Nicole? tú también tienes familia afuera y hemos crecido tenemos como una generación nueva separada de los abuelos separada de los tíos que vive otro rollo que no vivimos nosotros gracias a Dios y gracias a Dios todavía tenemos internet yo quiero recibir el regalo que nos van a dar de cumpleaños que van a cantar pero no antes sin dar las gracias a todos por estar por hacer que también nosotros pronto vamos a cumplir este nuestros dos años en Retira Libre Radio que eso será otro mi querido equipo de producción eso tiene que ser otro programa como este darle las gracias al equipo de Respira Libre a la familia a Respira Libre como yo la llamo mi familia que somos muchos y los adendum los que no están incluidos dentro del bloque familiar también darle las gracias y de verdad dar las gracias a ustedes por haber aceptado que podamos compartir un espacio musical de cierre de este programa gracias a ti Zajit recordarles que llegamos aquí gracias a la dirección general de la radio Rafael Caceli generen sistemas Antonio Calderón coordinación de sistemas Carolina Méndez control técnico ya llegó el arténez producción Andreina Benavides y Andillor Morillo asistencia a producción Yoderit Sangarita quien les habla Zajit Samariño con ustedes todos los viernes de las 9 de la mañana con reposición perdón a las 8 de la mañana de 8 a 10 con reposición a las 9 de la noche los micros educativos a las 7 y 57 de la mañana y 1 y 57 de la tarde que nos pueden ver por nuestra página web respiralibre.net y que nuestro programa de radio les asegura que pronto nos ponemos al día va a estar en nuestro canal de YouTube Respira Libre esta semana esta semana van a tener todos los programas ya colgados en nuestro canal de YouTube los dejo con nuestra sorpresa musical muchísimas gracias y hasta el próximo programa bueno para que se conecten con su bebé con su infantil ahí te quedan dele pues arranque usted la vaca mariposa tuvo un terne un becerrito lindo como un bebé dámelo papá y tú dicen los niños cuando lo ven a hacer y ella lo esconde por lo mogote que no se la vaca mariposa tuvo un terne y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposas van que él no sabe qué hacer porque ella sabe la suerte de él la vaca mariposa tuvo un terne la sabana le ofrece reverdecer los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer y ella lo esconde por lo mogote que no se la vaca mariposa tuvo un terne y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas hasta el caney para él y mariposas dan que él no sabe qué hacer porque ella sabe la suerte de él la vaca mariposa tuvo un terne tan bella mi niña esta niña canta muy bien además ella ella es especialista en fados hay que irla a ver cantar fados porque de hecho yo conocí a Nicole en un yo fui a darles una charla en el espacio cultural de latillo a un plan vacacional que tienen de niños artistas y yo fui una niña artista o sea yo estoy montada en un escenario de los dos años de edad entonces a los niños artistas hay que decirles que sí pueden ser artistas cuando sean grandes porque a mí me dijeron tanto que no se podía que de alguna manera por empecinada dije no me importa que no se pueda yo lo voy a hacer y así conocí a Nicole que además es La Voz Lusa de Venezuela así que nada síganla arroba Nicole punto La Voz punto Lusa y Evelyn Pérez arroba por mis tacones los espero el primero de noviembre Nicole ¿cuándo tienes tu concierto? el 26 de este mes ¿en dónde? en el restaurante Grille en el Grille y el primero de noviembre estará haciendo una una participación especial en el concierto muy importante además muchísimas gracias por este regalo gracias y continuamos con el próximo programa de TNO Dilo con Derecho Dilo con Derecho muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Dilo con Derecho para comunicarse con la producción del programa haz clic en Respira Libre en TNO Radio punto com o síguenos en nuestras redes arroba Respira Libre Respira Libre